Soy Sor María Suyapa Cacho Álvarez, hija de la Caridad, Garifuna de Honduras, represento la pastoral afro-latinoamericana y caribeña. Y estamos aquí por medio de la delegación del CELA en ese proceso de escucha, en la inauguración del sínodo, donde todos nos invitan a que podamos participar, donde hay inclusión. Entonces tenemos que tener esta oportunidad, de aprovechar esta oportunidad que se nos está dando en la iglesia como afro, para que podamos también nosotros desarrollarnos dentro de nuestra madre iglesia y poder también sentirnos acogidos. Y los invito a que podamos vivir ese proceso sinodar de caminar juntos, con mucha alegría, lo cual nos caracterizamos, y también tratando de acoger e invitar a otros que se unan a esto, para que todos juntos podamos vivir esa oportunidad que la misma iglesia nos está dando. Y a través de eso, desarrollar nuestra espiritualidad, desarrollar nuestra cosmovisión y trabajar un poco más para ir preparando y construyendo una teología que nos pueda llevar desde nuestra espiritualidad a Dios y contagiar a la nueva generación. Así que los invito a ese buen proceso. Gracias.